El Sin Fin Record, el Sonner y el Dart Las cosas pasan, avanzan, se retrasan, mas han de llegar Tienen que pasar, comenzar, no puedes cambiar ni parar Cronos y Morfeo no son amigos, el jamás ha dormido ni sentido Todos son testigos, somos mendigos de amor En una ciudad de hardcore con metas y sueños Más miedo al forever alone, si señor, tu solo ves el don que Dios me ha dado Mas jamás has pensado en lo que la santa me ha quitado Y he pensado en el pasado, he llorado, los he extrañado Me he cansado, drogado, mas me he aguantado y no me he matado He caminado pa'l frente entre tanta gente Desde el vientre de pendiente, mas tras el humo de mente Consciente que soy diferente, un animal Que conozco el bien y el mal, mas es el mundo real, subnormal Tu destino no depende de Joel, podrás ponerte en sus zapatos Mas no ponerte en su pie Soy aquel que de pequeño tuvo lo que quería, mas sabía Que tras la tormenta hay calma ¿Quién llegaría? Tenía que pasar, no se van a llorar La vida sigue, la vida no espera Hasta ver a la calavera Tenía que pasar, no se van a llorar Hay que aguantar y continuar La vida sigue, la vida no espera Hasta ver a la calavera Cada paso para atrás, eran dos para adelante Si dejaste no fue en vano, porque en futuro sembras algo mejor No hay peor, todo pasa por un motivo Escuchas lo que escribo, pero no vives lo que yo vivo Digo, si caes al piso solamente es pa' levantarte Demostrarte que los fallos traen los logros por delante Ante todo no hay modo, el destino yo no lo controlo si me jodo Dices porque no soy feliz en este coño En este mundo vagabundo, fumo y me esfumo y se me hundo Con mi barca en tu marea, pues como capitán al fondo me voy Mis decisiones yo las tomo y soy mi propio convoy Porque no ocupo de nadie hasta hoy Doy lo que tenga que dar sin frenar Para no quedarme atrás porque lo bueno hasta el final Al final Tenía que pasar No se van de llorar La vida sigue La vida no espera Hasta ver a la calabuera Tenía que pasar No se van de llorar La vida sigue La vida no espera Hasta ver a la calabuera Tenía que pasar No se van de llorar Hay que aguantar y continuar La vida sigue La vida no espera Hasta ver a la calabuera Tenía que pasar Para llegar a este luchar No se van de llorar Hay que aguantar y continuar La vida sigue La vida no espera Hasta ver a la calabuera No se van de llorar No se van de llorar La vida sigue La vida no espera La vida sigue La vida no espera Hasta ver a la calabuera Hasta ver a la calabuera